Me están llegando ahorita muchos mensajes de que ya le andan buscando otro papá a mi hija. La actriz y cantante Sherlyn para nada está dispuesta a dejar por alto los chismes que se dicen de ella en diferentes programas de televisión, especialmente cuando están tratando de la muy delicada integridad y dignidad de la persona más importante en la vida de Sherlyn, su pequeño bebé André. Por esta razón la actriz no pensó dos veces a la hora de dar su opinión a través de sus redes sociales, señalando al programa de televisión Suelta la Sopa. Sherlyn mencionó que en una nueva emisión ellos estuvieron de nueva cuenta buscándole otro papá a su hijo. Hay tantas cosas buenas en las que se pueden hablar que no entiendo cuál es el afán de seguir las tiendonos como género. Parece ser que la actriz no estaba viendo el programa tal cual, pero sí anunció que le llegaron muchísimos mensajes de que ya le estaban buscando otro papá a André. Esto porque ha habido demasiadas especulaciones acerca de a quién le pidió el favor la actriz para poder tener un bebé. Recordemos que Sherlyn actualmente está estudiando psicología en la universidad, por lo cual aseguró que ella está muy ocupada estudiando y preparándose para que a estas alturas siga escuchando estos chismes. Justamente para no llenar los programas de contenido que no tiene fundamento, que no tiene ninguna fuente confiable. A través de su mensaje la actriz mencionó que lamenta bastante que en el programa hablen de que no se debe de arremeter a las mujeres y que mucho menos se deben de ir en contra de un menor. En este caso Sherlyn aseguró que ellos están haciendo precisamente esto. Por esta razón ella no se agarró el corazón y dijo, ay no pobrecitos, sino que fue todo lo contrario. Lo que están haciendo es violencia contra una mujer y lo más importante violencia contra la integridad y la dignidad de mi hijo. Directamente al programa la actriz les mencionó que era muy delicado hablar acerca de un menor, simplemente llenando una nota de historias que no son ciertas. La también cantante añadió que Andre está bien legislado en los Estados Unidos, donde la protección a menores es impresionante. Dándoles un pequeño consejo a Suelta la Sopa, Sherlyn también añadió que hay muchísimos temas de los cuales pueden hablar, que hay cosas buenas de otras mujeres alrededor del mundo y que esos temas nunca los tocan. Que no entiendo cuál es el afán de seguir las tonos como género. Con un tono de lo más tranquilo, la actriz y cantante de 35 años de edad le mandó un beso a toda su audiencia, esperando que ojalá el contenido de este tipo de programas cambie. De igual manera, ella pidió tener mucho cuidado acerca de la información que se difunde, porque existe la posibilidad de que ella emprenda acciones legales en contra de cualquier medio de comunicación. Y en este caso estamos hablando de Suelta la Sopa. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate esta noticia. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.